Ante el compromiso de continuar avanzando con alternativas de estudios, otorgando oportunidades a trabajadores y a quienes por una u otra razón trucaron sus estudios de los niveles medio superior y superior, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz entregó certificados del bachillerato UPAP Ricardo Flores Magón, luego de haber concluido satisfactoriamente sus estudios en este plantel, establecido en la Colonia Heroica Veracruz. Como invitado especial a este evento, se contó con la presencia del profesor Carlos Jorge Aguilar Aguilar, y en la nombre del rector Andrés Blancas Portilla, felicitó al grupo de egresados por haber concluido su preparación de bachillerato, reconociendo también el esfuerzo, así como el sacrificio para alcanzar la meta, y al mismo tiempo los exhortó a continuar su formación profesional al integrarse en cualquiera de las diferentes licenciaturas que ofrece la universidad para crecer en el conocimiento. La UPAR los felicita y reconoce públicamente por haber demostrado voluntad, por haber tenido sueños de superación personal, porque tienen deseos de salir adelante, porque tienen ganas de estudiar, porque ustedes van a continuar estudiando, y porque vencieron todos los obstáculos y los problemas que tuvieron a lo largo de su estancia en el bachillerato, por haber logrado, al final, excelentes resultados, y decir que sí se puede hacer realidad el sueño trazado y anhelado con pasión, especialmente con el apoyo de sus seres queridos, que están aquí presentes, callados, pero en el corazón tengan por seguro que están más, mucho más emocionados que ustedes, están felices y contentos, porque al ver a un ser querido que logra una meta, ellos se sienten felices y contentos, porque lo lograron. Les pido, si estuvieron contentos estos 18 meses en la UPAG, por los conocimientos que adquirieron, que inviten a otros y otras personas, para que se inscriban en la UPAG, en este bachillerato. Aquí van a aprender, aquí van a adquirir conocimientos, aquí van a recibir sus documentos oficiales, que son válidos en el Estado, en el país y fuera del país. Y también les recomiendo que continúen sus estudios. No basta haber concluido el bachillerato. Ahora sigue la licenciatura. Y por eso están aquí los directores de las diferentes licenciaturas, para que ustedes se acerquen al término de esta ceremonia y platiquen para ver los requisitos y las posibilidades que tienen para continuar estudiando sus licenciaturas. Mi recomendación entonces es que estudien primero en la UPAG. Y si no quieren, bueno, pues en cualquier otra universidad o tecnológico de este país o del mundo. Van a luchar contra otros. Y ahora sí, se los digo, luchar, porque son infinidad de personas que quieren estudiar y ustedes lo van a lograr. Durante el evento, se recordó y reconoció al maestro Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, exaltando su loable labor como fundador de la UPAG. Fue calificado como un luchador social y comprometido con la educación de Veracruz, pues con la creación de esta universidad, se dijo, se ha avanzado en el abatimiento del rezago educativo en los diferentes sectores, forjando así futuros profesionistas. No se equivocó Javier Duarte de Ochoa cuando tuvo a bien crear por decreto el 11 de agosto del 2011 la UPAG. Y nombró como primer rector al distinguido maestro de muchas generaciones de personas, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, que en paz descanse y que en esta ocasión lo estamos recondrando con el nombre de él para esta generación para que una vez más pido un aplauso para él porque está contento y feliz de que está regresando a ustedes. Por su parte, el director Alberto Pablo Lee exaltó el esfuerzo de los egresados reconociendo sus sacrificios personales para haber logrado culminar el bachillerato, pero los exhortó a continuar luchando con el apoyo de sus familias, amigos y de sus parejas, pues dijo que era importante la ayuda de todos ellos para completar un grado más de estudios. Pues es un gran honor estar aquí, haberlos convocado y sobre todo que hayan, bueno, aceptado nuestra invitación para, pues, de una u otra manera honrar el esfuerzo tan grande que han hecho nuestros estudiantes para poder obtener su certificado de estudios. Que vaya, es un esfuerzo compartido, no nada más de ellos, sino también de sus familias, de sus esposas, esposos, hijos. Que vaya, es un sacrificio cada fin de semana estar aquí, a lo mejor abandonar fiestas, abandonar vida social y, bueno, también no nada más los padres de familia, sino que también hay que reconocer la labor de los asesores solidarios que también con su esfuerzo, con su dedicación, con su amor a su trabajo, pues, han hecho este logro posible. Finalmente, para motivar a continuar con una de las carreras que ofrece la UPAP, los profesores de esta universidad se acercaron a los egresados a brindarles la información necesaria de las diferentes opciones que ofrece esta institución académica, entre las que destaca Ingeniero en Control y Gestión Ambiental, Psicopedagogía, Gastronomía, Derecho, entre otras carreras. Con imágenes de Pablo Vargas, informó para TV6 Noticias, Marco Antonio González.